Aquí está la placa. ¡Qué locura, tío! Muy buenas a todos, soteneros. Bienvenidos aquí a Puerta del Sotono. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo guay, especial, con ilusión. Porque esto es una cosa de esas que solo pasa una vez en la vida. Y es que, ojo pestaña, porque lo que tengo aquí, tengo que taparlo porque no hay quien despegue estas pegatinas porque está aquí mi dirección. Bueno, ha llegado, mientras estaba grabando los vídeos de hoy, lo ha recogido Vane, que estaba en casa, y no me ha dicho nada. Que es lo peor de todo, cuando he llegado al salón he visto esto ahí y digo, pero no me dicen nada. En fin, ha llegado la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Y, bueno, pues, obviamente creo que merece un unboxing aquí en el canal porque, claro, yo es la primera vez que voy a ver una placa de estas en persona. Es la primera vez que, bueno, como digo, que es un momento único en la vida que me hace mucha ilusión. Es una tontería porque no deja de ser, pues eso, una placa, no deja de ser nada. Pero me hace mucha ilusión porque, de alguna forma, pues representa todo el trabajo que llevamos haciendo aquí en YouTube tanto tiempo, tantos años. Y no solo el trabajo, sino que también representa a todos vosotros. Esto representa a la comunidad de YouTube, esto representa a vosotros, esto representa el apoyo que habéis dado, esto representa la comunidad tan increíble que hemos creado sin la que, obviamente, esto no estaría aquí. Y sin que quede bien claro que si no es por vosotros, pues ni tendríamos 100.000 suscriptores, no seríamos la comunidad que somos y, por supuesto, pues esta placa no habría llegado. O sea que esto va dedicado a vosotros, esto va a vuestra salud, esto, de verdad, es gracias a vosotros, gracias a todo vuestro apoyo y, de verdad, al orgullo que siento de tener la comunidad que tengo, de tener una comunidad tan sana y de tener una comunidad que disfruta tanto de los videojuegos y que esto sea el símbolo de esa recompensa. Que esto sea el símbolo de ese esfuerzo que llevamos haciendo tantos años y que esto sea el símbolo de una comunidad que, oye, me parece que es de las mejores comunidades que podemos encontrar en todo Internet, en todo YouTube. Así que, por supuesto, esto va dedicado a vosotros, esto, en agradecimiento a todos vosotros. Y nada, vamos a ver cómo es esto. Ahora, para abrir esto verás tú lo que luego voy a tener que hacer. Para abrir esto verás tú, porque viene bien cerrado, viene bien cerrado. Voy a ver qué hago yo con esto. Digo yo, si Raiden podía cortar un Metal Gear en pedazos, digo yo que podría abrir este cartón con la cara. Extra, extra, youtuber se corta abriendo la placa de los 100.000 con una katana, porque es imbécil. No, no me he cortado, está todo bien. Pero ya puedo sacarla un poquito de aquí. Voy a ver si... Joder, los de YouTube harán muchas cosas mal, muchas cosas muy bien, pero empaquetar, empaquetan como nadie. Esto no hay quien lo abra. Pues nada, segunda ronda. Bueno, ahora sí que sí, ¿vale? Ahora sí que sí. Ojo a la elegancia, ojo a la elegancia, ojo a la elegancia, ojo a la elegancia. Corchito negro, bueno, corchito, espumita, espumita. Oh, Dios mío. Bueno, aquí lo vais a ver vosotros antes que yo. ¡Viene con una cosa! A ver, oh, Dios mío, viene con una carta. Y viene con un coso, viene con cosas. A ver, oh, Dios mío, viene con una tarjeta. Te invitamos a una cena por millones... No, es coña. Gracias, Rick. Gracias, Rick, por... No sé quién es Rick, pero muchas gracias por... Por tu mensaje. Gracias. Rick. No, en serio, gracias, Rick. Bueno, vamos a ver qué nos dice un poco también, que yo creo que forma parte de esto. Yo no sabía que te venía una carta, que como estoy viendo aquí, viene directamente firmada por la CEO de YouTube, por Susan, que viene aquí su firma. O sea, esto es bonito. Y nos dice un poco lo siguiente, esta carta. Dice, acabas de conseguir algo que muy pocos creadores de YouTube consiguen. Has alcanzado la atónita cifra de 100.000 suscriptores en tu canal. Sabemos que los números pueden llegar a ser muy altos, pero que eso no te haga perder la realidad de vista más allá de esta cifra de 6 dígitos. Todas y cada una de las personas que se han suscrito a tu canal han sido de alguna manera tocadas por lo que has creado. Han sido inspiradas, desafiadas y entretenidas. Has alcanzado esta milestone, esta placa. Has conseguido esta placa con un gran... Con un duro trabajo, con perseverancia y probablemente con un buen sentido del humor hacia la salud, ¿no? Con una salud bien llevada, ¿no? Es como diciendo que sabemos que esto también tiene su aquel a nivel de salud mental. Lo que has conseguido ya nadie te lo puede quitar. Y queríamos reconocerte eso y el duro trabajo que has hecho para alcanzar esta placa de plata de creador de contenido. Un pequeño token que sea nuestra muestra de cariño y respeto. Sabemos que no haces esto por las recompensas, por los premios. Lo haces porque algo te induce, algo te lleva a crear y compartir. Y porque has encontrado una audiencia a la que esto le importa. Créenos cuando te decimos que no podemos esperar que es lo siguiente que haces. Un millón de suscriptores puede parecer un largo camino desde aquí, pero está mucho más cerca de lo que crees. Y estamos, bueno, estamos atentos a lo que haces. Estamos apuntando hacia ti. Felicidades, sinceramente tuya, Susan Wokziki. Bueno, no puedo decir bien el nombre de Susan, lo siento mucho. La verdad, una carta bonita, una carta bonita, ¿vale? Tengo que decirlo porque además creo que lleva toda la razón. Si estamos aquí precisamente, y es lo que estaba diciendo al principio del vídeo, es porque precisamente vosotros habéis estado ahí, habéis estado apoyando, y porque efectivamente lo que dice esta carta, porque os importa que yo esté aquí transmitiendo y que yo esté aquí diciendo lo que tengo que decir. Y os importa el escuchar lo que sea que tengo que decir, ya sean idioteces, gilipolleces, para reírnos, para enfadarnos, para lo que sea. O sea que, de verdad, aprecio mucho las palabras de esta carta. Las aprecio mucho porque llevan toda la razón del mundo. Esto, en fin, vamos con lo que vamos. Aquí está la placa. Qué locura, tío. Yo, a ver, ya lo sabéis, yo esto es una cosa que jamás imaginé que... O sea, esto, esto, una placa de YouTube con el nombre del canal, puerta al sótano, 100.000 suscriptores, esto es una puta locura, tío. O sea, yo esto no lo habría soñado, imaginado, ni en el mejor de mis sueños. Y esto es por vosotros. Esto es por vosotros. Esta placa no es mía, esta placa es vuestra. Esta placa significa la comunidad que tenemos aquí. Esta placa sois vosotros. O sea que muchas gracias a todos. No por que seamos ahora 100.000, sino por todos los que habéis ido llegando a lo largo de todos estos años en el canal. De verdad que sí. A todos los que habéis dado vuestro apoyo, a todos los que habéis estado ahí animando, a todos los que habéis siempre apoyado el canal y siempre habéis estado cuando sea necesitado. Y tenemos aquí, pues eso. Compártelo en esta red social, etc, etc. Vamos a ver un poquito, vamos a sacar de aquí la placa, a ver cómo es, porque... Joder, qué elegante todo. Qué nivel, por favor. Qué nivel, por favor. Buah, es un espejo. Esto... Bueno, vais a ver la cama. Increíble. Increíble. Por detrás, bueno, para colgarla, con su corchito, todo muy elegante. No pesa, pensé que pesaría más. Es súper bonito, tío. Mira el foco. No puedo... Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando ahora mismo. Hola, ¿qué tal? De verdad, gracias a todos. Porque sin vosotros, obviamente, esto no sería posible. O sea, es que es tal cual. Y claro, yo puedo decir, oh, sí, me he esforzado mucho. Y es verdad, ya ha habido mucho esfuerzo, ya ha habido mucho trabajo detrás. Y todos lo sabéis, son muchos vídeos, son muchas horas. Es mucho trabajo el que hay detrás de este canal. Pero está claro que si la gente no tiene interés, vosotros no tenéis interés en lo que yo digo, en lo que yo hago, esto nunca habría pasado. O sea que aquí está la placa de YouTube. Espero ponerla en un sitio que la podáis ver día sí día también para recordaros que esto es gracias a vosotros y que esto es para vosotros. Así que, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. Qué preciosidad, por Dios. Es muy bonita. Es muy bonita. Me hace mucha ilusión tener esta placa. A ver, no sé si decir esto es una tontería. Bueno, es un símbolo. Y ya está. Para mí solo es eso. Es un símbolo del esfuerzo, de los años y de la comunidad que tenemos. Ya está. Es un símbolo. Y como símbolo lo atesoraré y lo apreciaré. Puerta al sótano. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos, de corazón. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao.